La Subsecretaría de Turismo Regional 3 realizará un taller dirigido a todos los prestadores de servicios para tratar el tema de la influencia AH1N1, ya que el sector turístico es un canal para el posible contagio de este virus. Invitamos a todos los prestadores de servicios turísticos, sea el sector hotelero, restaurantes, agencias de viajes, el sector de transporte, taxistas, etc., para que se den cabida a lo que va a ser esta charla sobre la prevención que hay que tomar sobre el virus. El objetivo de este taller es tomar las medidas preventivas en el sector turístico para evitar una propagación del virus de producirse un contagio por parte de algún turista que visite nuestro país o nuestra ciudad. Primero mitigar si es que hay casos sospechosos con este virus y por otro lado que se tomen las medidas de mitigación respectivas. Se trata de llegar a los aproximadamente 500 prestadores de servicios turísticos que existen en la provincia de Chimborazo en el tema de prevención de la influenza AH1N1. Obviamente tratando de que se tenga conocimiento de cuáles son las implicaciones, de cuáles son las medidas preventivas y cuáles son las medidas de acción en el caso de que obviamente exista un caso aquí en la provincia de Chimborazo. Entonces tenemos que estar preparados mucho más en el sector turístico que tenemos el contacto directo con los turistas. Además se clausuró un curso para guías nativos turísticos en el sector de Santiago de Quito. Esta gente tiene el certificado y el aval ya de la licencia como guía turístico nativo para la laguna de Colta. Esto lo hemos hecho tomando en cuenta de que este destino ha aumentado su afluencia de turistas. En el año 2008 se han reportado 20 mil turistas. El turismo comunitario tuvo gran afluencia el año pasado con un 95% de turistas nacionales y un 5% de internacionales en el cantón Colta. Esto por la infraestructura que ha venido implementando lo que es el municipio de Colta en la regeneración del malecón escénico en la laguna. Entonces obviamente queremos que con el crecimiento de la infraestructura también haya la prestación de servicios turísticos. En este caso hemos apostado para certificar lo que es la guianza en la laguna de Colta. Ya en la REA, TBS Noticias.